Ante la inquietud generada por el presidente de Azodepo sobre la definición de situación militar de los desplazados, que según el líder de las víctimas no deben pagar la libreta ni prestar servicio, el comandante del Distrito Militar Mayor César Gamboa explicó de manera detallada los aspectos que obliga la ley. Lo primero es que los desplazados son considerados ante la ley de reclutamiento como víctimas. Los víctimas en este momento no prestan servicio militar, eso es más que claro. No hay que confundir a la ciudadanía en cualquier situación especial, que no se presenten porque presta servicio, que no se presenten por X o Y motivo. La otra claridad que hace el oficial es que esas víctimas tienen que figurar en los registros nacionales de víctimas según su situación y en donde se verifica su condición mediante un certificado que no es público. Las víctimas de desplazamiento deben presentarse a hacer la gestión. Los jóvenes víctimas no pagan cuota de compensación militar, pagan solo 89 mil pesos que son derechos de tarjeta, esto de acuerdo a lo establecido con el gobierno nacional en unos protocolos de atención a víctimas. Estos 89 mil pesos hacen parte de los derechos de la tarjeta de laminación y el documento como tal. Las víctimas tienen que surtir el proceso normal desde la inscripción, citación y definición como todo ciudadano. Desde el comienzo se les da a conocer que la ley no los exime de las multas en caso de que no se presenten. Los ciudadanos que se acrediten como víctimas tienen que inscribirse a los 17 años o en su efecto cuando estén en su grado 11. Aquellas personas que no se inscriban a los 17 años o que no se inscriban cuando estén en el grado 11 empiezan a incurrir en multas de inscripción que son 118 mil pesos por cada año que deje de inscribirse. Estas multas de inscripción las tiene que cancelar también el ciudadano que esté acreditado como víctima. En caso que la víctima quede como remiso y si demuestra una causa justa por la no presentación no se le cobra la multa. De lo contrario, debe cancelarla pues la ley no lo exime por ese concepto.